hola a todos soy de mme y aquí os traigo sleepways vale ya sabéis que estamos la semana de steam una demo traducir al castellano con mi truquillo ya veis que hay trozos que faltan no ejecucir un dar sabe pero ya lo veis vale que faltan cosillas pero bueno vamos a darle de full game incluso vale vale podemos escoger por lo que vemos varias razas seleccione su consejo 0 de tres carreras 0 de dos ventajas bueno vemos que hay como cinco personajes esto que serían como unos humanos de roca yo que sé estos bichos raros estos guaperas vamos a escoger estos guaperas no seleccione su consejo a que podemos elegir a varios vamos a ver este y cuanto más raro mejor empezar juego planetas produciendo no pague mantenimiento cuando te dice un planeta tal vale empezamos con esta mierda desde el principio no sé qué es pero bueno vamos a empezar así y vamos a ver un poquito bienvenidos dado que este es tu primer juego probablemente debe haber revisar el cómo jugar vídeos haciendo clic en el bot resaltado beta toma por culo qué tenemos que hacer aquí va no quiero ver vídeos se le van a hacer ver vídeos navegación sonda y colonización vale o sea que empezamos en un agujero negro a ver a ver no hay acciones disponibles como que no hay acciones disponibles planetas y comercio a ver a ver a ver investigación hidroponía bucho resistente a la congelación hidroponía siempre no sé por qué pero laboratorio esto cómo va pero esto qué es estamos construyendo un laboratorio y que descubrimos con esto hola vale aquí descubrimos los planetas vale y como los colonizamos colonia granja de humedades colonia vaya vamos a poner una colonia aquí encima no está ni bien traducido que se ponemos otra colonia aquí este tiene buenas pintas gaya wall es que no está ni bien traducido una granja de estas de selva claro todo esto nos irá dando cositas no escasez de recursos podemos ir haciendo cosas coste mantenimiento estabilidad se vuelve loco se vuelve loco la traducción oye este también tiene buenas pintas high wall y aquí cómo hago cosas luchando luchando qué y cómo pasa el turno qué ha sido eso yo qué sé este y este a ver a ver qué ha pasado aquí cuéntame qué ha pasado aquí que no sé qué ha pasado planetas comercio vale tenemos que ir activando las cosas varaderos a ver sondas y colonización vale aquí 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 colonizamos cosas planetas y comercio y los tenemos que ir juntando para que nos vayan dando los recursos que nos interesan vale a ver mira aquí abajo aquí abajo no lo va a explicar más porque luego si no se vuelve un poco loco vale dice arrastre entre planetas colonizados para conectarlos con una grada si conecta un planeta que hace un recurso a un planeta que necesita ese recurso negociarán mierda creo que lo entenderemos mejor así vale dice las etiquetas debajo de los planetas muestran el estado de cada necesidad y producto un iluminado necesitar ya se suministra vale los planetas comienzan a producir inmediatamente después de ser colonizados pero estarán atrapados en luchando el nivel más bajo del planeta para actualizar un planeta ha establecido entregar todas sus necesidades mejorar los planetas aumenta su producción ingresos y felicidad vale o sea que si le entregamos a todos lo que necesitan pues nos va a ir mejor vale por ejemplo ahí estamos ese ya pasa a establecido y ahora ya nos pide otro estilo de recurso para que tenga como más gente dice hay niveles más altos por supuesto los planetas se vuelven exitoso una vez que consiguen dos importaciones y dos exportaciones se convierten en próspero una vez que tengan tres exitosos socios comerciales vale aquí vamos haciendo como núcleos de que los vamos juntando dice los planetas a menudo se desarrollan necesidades extra cuando se actualizan también debes satisfacerlos antes de que el planeta se actualice nuevamente es así pam 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 vale vale se pueden ir como pasando recursos al final lo que tenemos que ir haciendo es esto vale eso que me da es vale luego están los varaderos ah porque hay planetas que están o fuera de rango o les influyen vale 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 perfecto o sea mira más o menos ya lo entendemos vale por ejemplo mandamos esto aquí no o sea es que aquí se ve una auténtica basura si tío es que se ve mejor en las de esto al haberlo traducido pero mira es que ahora no sale ni lo que da veis que sale mal esto es al haberlo autotraducido es que lo vamos a ver mejor así podemos deshacer lo que hayamos hecho a ver que sale ves deshacemos lo que hayamos hecho tenemos exploración no lo que hemos hecho de las ondas ir descubriendo nuevos planetas ves si conquistamos un de estos se nos mueve más esto más planetas o si construimos un laboratorio no entiendo yo vale hay asteroides hay ruinas es que yo creo que así lo vamos a entender mejor ves mira podemos construir un food processor vale nos haría como apaños vale esto era el laboratorio ves si le entra agua pues manda más recursos entonces podríamos influir a nuevos planetas mira este es el laboratorio lo que hemos visto antes que si le mandamos gente pues nos dará como más inteligencia cuanta más gente le mandemos pues mejor vale más inteligencia nos dará más ciencia y más podremos mejorar ves aquí gastamos un poquito lo que serían las cosas para aprender tecnología level 2 bueno y eso vale un poquito consejos y misiones esto sería nuestro consejo las razas pues tienen sus mejoras y tal y las misiones pues nos van dando misiones de incrementa tal incrementa lo otro tiempo y puntuación bueno al final va por tiempo y puntuación y la felicidad si vamos haciendo que los planetas estén bien pues nos dará más felicidad fácil, rápido y sencillo lo que debería haber deseado jugándolo pero como veis al autotraducirlo fijaros spread name rest vale o sea se ha vuelto loco se ha vuelto loco y yo no sé si aquí es de gente bueno si me acerco sí pero es que claro es un coñazo la colonia pero claro al haber puesto la colonia ¿me entendéis? esto quizá lo podría llegar a cambiar o sea yo podría hacer así y decirle no mira quiero una granja de humedales que ahora me da de esto y si aquí hago una colonia ¿qué me hace falta? comida ¿no? si le mando esto a mí ¡ah! me había salido tío que claro es un coñazo tío hacerlo así ¿ves? al final se nos va la mierda pero bueno ¿entendéis no? o sea al final es bueno mira aquí más o menos mira este nos daría agua este si le mandamos población nos da una mina vale este llega aquí veis si este nos daría minas aquí tendríamos agua entonces habría que ir investigando aquí por ejemplo yo que sé este que nos daría mierda ya directamente nos sale así mira si le mandamos población por aquí la población la población nos da más de esto este estaría como establecido estos estarían luchando este que le faltarían robots y este que nos da agua y mierda de esa y aquí tendríamos un asteroide que nos daría dinerito bueno pues eso que os decía ¿no? ir juntando las cositas pero claro al final es que es un poco coñazo ¿sabes? hacerlo así este que nos da si le metemos peña vale nos da mierda de esa y este si le metemos peña nos da como carreteras vaya al final es ir haciendo pues una red con todos nuestros planetas bueno tiene buenas pintas no está mal parece bastante interesante y el día de mañana lo que no sé si va a estar traducido al castellano ya veis que con con mi truquillo no funciona muy bien tampoco creo que sea un inglés súper complicado pero bueno lo quería probar a ver en castellano por lo menos para enterarse y ya está mira aquí nos darían lo que sería la misión ¿ves? introduz o sea incrementa tal y tal establecer un laboratorio estudiando robots y llevarlo a 3 pues bueno bueno chicos yo creo que más o menos entiende lo que es el juego como os digo no tiene malas pintas tiene buenas pintas lo malo es que en un principio solo vas a ir en inglés y el día de mañana ya veremos a ver si se puede autotraducir bien claro así lo único que ves son un montón de nombres de mierda sabes que no te enteras absolutamente de nada muchas gracias y hasta luego y hasta luego